Al conmemorar una universalidad más de los derechos de la economía cérdida, las autoridades civiles y militares llamaron a sumar esfuerzos para luchar contra la delincuencia. El único colegio militar, teniente Juan de la Barrera, cadete Vicente Suárez, cadete Agustín Melgar, cadete Juan Escutia, cadete Francisco Márquez, cadete Fernando Montes de Oca, de la heroica Escuela Naval Militar, teniente José Azueta, cadete Virgilio Uribe, ¡Uribe por la patria! La patria, toda etapa, por ardua e intrincada que haya sido, es una lección aprendida que evoca personajes y eventos de los que debemos sentirnos orgullosos, pues nos señalaron el rumbo a seguir. Hoy nos convoca en este lugar una de las más grandiosas epopeyas en las que el estoicismo, el sacrificio y el valor impregnaron el espíritu nacionalista. La gesta de los niños seres de Chapultepec la conmemoramos una y mil veces y siempre nos transmitirá su fulgor emotivo y singular. Es muy valioso lo que debemos preservar. En primer lugar, la libertad, génesis de los supremos intereses nacionales. Gracias a ella, vivimos en democracia. Mantenemos el apego a nuestra histórica vocación pacifista. Poseemos autonomía de pensamiento y palabra. Somos una sociedad que fugna por la transparencia y la rendición de cuentas. Sociedad con inclusión, imbuida tolerancia y amplia visión respecto a la equidad de género. Mujeres y varones están presentes por igual en toda tarea. La valoración y el respeto a los derechos humanos, a los adultos mayores y a quienes piensan diferente son ya actitudes cotidianas y plenamente arraigadas.